Nos toma todo por sorpresa esto y por ahí hasta el día de hoy no podemos caer de lo que le ha pasado a él. Con las inseguridades que tenés hoy en día, delincuentes que entran por una puerta y salen por otra. Y bueno, vamos a ver si la justicia se pone los pantalones y estos tipos van a parar presos de una buena vez por todas, ¿no? Nosotros lo único que hacemos como asociación de víctimas que hace 10 años que reclamamos por esto mismo, por seguridad y por justicia, es acompañar nada más que a la convocatoria hecha por ellos, porque creemos que es el lugar donde corresponde que estemos para poder evitar que sigan ocurriendo estos hechos en nuestra ciudad. Que los paranaenses necesitamos vivir en paz. Ya no podemos salir a trabajar tranquilos, nuestros hijos no pueden salir a estudiar todos los días. Alguien de esta ciudad es víctima de la violencia de los delincuentes que nos acosan. Ya vivimos en rejado y lamentablemente ellos andan sueltos. La seguridad, lo principal de todo. Y voy por la educación también. Porque si no tenemos educación, tampoco tenemos seguridad. Me gustaría tener un funcionario acá presente, ya sea de la policía, del vicegobernador, alguien presente, para que nos diga... presente, que nos diga algo, ¿qué pasó? De seguridad, educación, de la buena educación, porque esto nos concierne a todos los vecinos de Paraná. No solo la gente que está hoy en este momento, sino todas las vecinales de la ciudad, y que se está extendiendo cada vez más. Y todos tenemos el derecho a poder transitar las calles de Paraná sin temor. Y dejar nuestra casa y poder volver sin temor. Para ver si nosotros, con este poquito granito de arena que podemos aportar, el gobierno o los superiores se dan cuenta de la inseguridad que estamos pasando. Los derechos humanos que se contemplen para las personas decentes, los delincuentes, deben ser castigados como manda la ley. Las leyes están. Que se pongan los pantalones largos nuestros jueces, porque tienen muy buenos sueldos para hacer lo poco que hacen. Estamos muy pobres de aplicación de justicia, y muy buenos sueldos para nuestros legisladores, y nuestros jueces que no contemplan lo que está pidiéndole la sociedad, que realmente se apliquen las leyes como debe ser. ¡No juguemos con nuestro gobierno!